El propósito de estos concursos periódicos murales es motivar a la gente en Casa Grandina, en sus anexos, en la provincia de Azucópez, para que, para erradicar el alfabetismo. Acá hay mucha gente en Casa Grande que tiene hijos profesionales, sin embargo, estos padres no saben ni leer y escribir. Entonces el motivo es de que incentiven a sus familiares, amigos, padres, a los que ustedes quieran para que inscriban en el programa PRONAMA y que ellos puedan identificarse con la sociedad. Ustedes saben que las personas que no saben leer y escribir como que se sienten disminuidos, se sienten marginados. ¿Por qué? Porque no saben leer y escribir. Ustedes saben que la única herencia que nos puede dar a nuestros padres es la educación. Entonces, ¿por qué no apoyar a nuestros padres que nos dieron la educación y decirles, vamos, papá, que puedes estudiar, que puedes aprender a leer y escribir? ¿Para qué? Para que no te engañen, mamá, tienen el mercado, el descuelto. O de repente en alguna documentación que los mismos abogados hacen, los hacen firmar y los hacen perder de repente sus juicios, no tantas cosas. Pero ya ellos conociendo alguna letra, los números, aprendiendo a leer un periódico, una carta, ellos se van a desenvolver mucho mejor y se van a sentir más importantes de lo que son. Acá lo estamos haciendo en lo que es en la gobernación. Nos está apoyando el señor gobernador. Nos está apoyando en la Casa de la Cultura, el señor Javier. Bueno, tengo a mi cargo las facilitadoras, que ellas son las encargadas de educar a aquellas personas. Si inscriben ya el señor gobernador o el señor Javier, nos van a indicar quiénes son las personas. Entonces ahí voy a disponer a ver a qué facilitadora le toca el alumnado que es inscrito. Nosotros no tenemos locales propios. Acá cada supervisora tiene a cargo 15 facilitadoras, que ellas ya gestionan el local, por decir, nos están apoyando los directores de instituciones públicas, iglesias evangélicas, hasta lo están haciendo en sus mismas casas. De esa manera se está trabajando. Gracias.